Tenía yo quince años, veinticinco vos Y con picardía nos decíamos adiós Por la puerta del rancho, pasabas miro Echabas piropos y me hablabas de ilusión Me estremeciste una tarde con tus besos escondidos Me propusiste que hoy era que fuera a vivir contigo Yo pensé que no había nada que perder en el ranchito Y con hambre e ilusión embusaje a los trapitos Se fue el autobús a un barrio perdido Y hasta una pensión llegamos solitos Pasa ya de ausencia, angustia y perdón Ya no quiero penas, ni barrigas, ni ilusión Aún tengo fuerzas, también juventud Y un poco de vergüenza pa' afrontar a mi esclavitud Prefiero que te vayáis y que no volváis jamás Yo puedo criar inocentes sufriendo un poquito más Con la ayuda y la fe en Dios levantaré a los muchachos Y pa' tenerte de macho prefiero vivir sin vos Prefiero que te vayáis y que no volváis jamás Yo puedo criar inocentes sufriendo un poquito más Con la ayuda y la fe en Dios levantaré a los muchachos Y pa' tenerte de macho prefiero vivir sin vos Al cantarte yo presiento que no puedo separarme de ti Gaita dorada Jode que te llevo en mí y vibrando en cada momento Gaita dorada De Maracaibo soy y que orgulloso me siento De llevar así por adentro el gentilicio zuliano De ser gaitera De sangre y de corazón De gritar con emoción Que he nacido en esta tierra de Maracaibo soy Y que orgulloso me siento De llevar así por adentro el gentilicio zuliano De ser gaitera De sangre y de corazón De gritar con emoción Que he nacido en esta tierra Yo nací en el occidente Yo nací en la gran sabana Yo nací en el occidente Yo nací en la gran sabana Soy hija de la naciente Gran nación venezolana Soy hija de la naciente Gran nación venezolana Soy nativo de este país Donde dio su mano Donde dio su mano Pozo Y me siento muy feliz Por la dicha que me dio Hay de tener Porque al luchar De tener a quien amar Soy moro Pozo Y perengue Gaita Y golpeto Tengo el ocuillano Tengo el ocuillano Tengo el corazón alegre Por ser un venezolano Soy nativo de este país Donde dio su mano Pozo Y me siento muy feliz Por la dicha que me dio Hay de tener Porque al luchar De tener a quien amar Soy moro Soy de la naciente Y golpeto Pozo Tengo el corazón alegre Por ser un venezolano Vengo acá Dar este golpe Que un amigo me mandó Vengo acá Dar este golpe Que un amigo me mandó Pa' que mañana pasao Hagan lo mismo por yo Ay, pa' que mañana pasao Hagan lo mismo por yo Porque soy morenita Yo me voy a los bailes Porque soy morenita Yo me voy a los bailes A robar corazones Que me mandó mi padre Que me manda y me manda Que me mandó mi padre Los ojos de mi moreno No son negros, son azules Ay, que los ojos de mi moreno No son negros, son azules Que se parecen al cielo Cuando se apartan las nubes Que se parecen al cielo Cuando se apartan las nubes Al gusto Le gusta el gusto Y al gusto le gusto yo Ay, al gusto Le gusta el gusto Y al gusto le gusto yo Y a quien no le gusta el gusto Tampoco le gusto yo Y a quien no le gusta el gusto Tampoco le gusto yo Porque soy morenita Yo me voy a los bailes Porque soy morenita Yo me voy a los bailes A robar corazones Que me mandó mi padre Que me manda y me manda Que me mandó mi padre Los ojos de mi moreno No son negros, son azules Ay, que los ojos de mi moreno Tú ves No son negros, son azules Que se parecen al cielo Cuando se apartan las nubes Que se parecen al cielo Cuando se apartan las nubes Muchas gracias 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 Gracias